¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí de regreso en Minecraft y ahora vamos a jugar un mapa, sí, vamos a jugar un mapa, vamos a jugar un mapa, supongo que es terror, suspense, no sé, bueno, pues aprovechando que estamos en el mes de octubre, vamos a jugar este mapa, está muy corto, bueno, de hecho, es lo que había leído, está muy corto, hay que escapar de aquí, es como una especie de laboratorio. Y bueno, pues hay que agarrar todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poco, vamos a ver qué dice, son las reglas, no romper bloques, ok, la guía para ganar el mapa, hay que explorar esta cosa, hay que encontrar la llave para abrir las puertas, ok, y el último, un poco de historia, ok, bueno, pues, vamos a dar inicio, vamos a ver aquí qué hay, había terminado de agarrar eso, aquí va la mesa de craftío, ok, ya vamos a dar una armadura, macha, bueno, ya tenemos algo que comenzar, a ver esto, vamos a cambiar un poco de lugar, esto va para acá, los libros para advera, poción regeneradora, poción de velocidad, poción de visión oportuna, vamos a cambiarla, velocidad regeneradora, ajá, por cualquiera de los casos que la tengamos que ocupar rápido, por el momento tenemos un hacha que hay que defendernos, y bueno, pues vamos a empezar. de volada se están lanzando ya, de volada se están lanzando ya, zombie malo, no puede ser, bien, cafetería, a ver, para dónde, nos vamos a lanzar primero a explorar, por acá, este, para dónde nos lanzamos, para dónde, de este lado subiendo las escaleras, aquí existe cafetería, pero, no veo ninguna puerta que pueda abrir, ahora vamos a checar este lado, laboratorio, vacilios para continuing, tranquilo, 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 hay, dije, más y pensé que más me ha puesto velocidad voy a encender un poco las luces porque esto se está poniendo interesante ay no jodas más no manches no puedes no me mataron donde estoy de otro lado estaba dando bien mira acá dejan otras cosas en estos dispensadores vaya una espada de diamante una espada de diamante otra opción vamos a quitarnos esto ahora si vamos a poner una jodida espada de diamante alarma a ver que dice acá adentro la cosa aparece aquí no la cosa aparece aquí para que se accionaran esas cosas y yo las saque uno por uno ok bueno no importa no es de gran importancia eso esto tiene alfombra tendríamos de poder abrir eso a ver vamos a abrir esto ah brujillas brujillas este por allá bruja 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 malvada o dejó redstone bueno vamos a pasar por acá de este lado es como un laboratorio no estos son aliados normales a ver a ver a ver a ver entonces bueno vamos a checar el otro lado a ver si no se ha cerrado ok no no se ha cerrado ya vengo vamos a checar este lado no son como prisiones algo así calabozo bueno no puedo checar nada de aquí me mataron y me mandaron a este sector como si hubieran capturado o algo así no pues voy a quedarle de este lado no pues voy a quedarle de este lado pero este se abre la puerta ¿no? Director Max ¿Quién será el jodido Jack? ¿Nuestro personaje? Todos están congelados Pero aquí hay una situación Había otra palanca por ahí Vamos a checar de volada la palanca Vamos a checar la de volada ¿Qué dice? Liberar a los sujetos de prueba Los científicos ¿Dónde están los científicos? ¿No? Hay que liberarlos Y estos güeyes ya entraron Pero Ya valieron Queso Están valiendo Se los están comiendo Son mis Y ahora ¿Dónde van? ¿Se amontonaron ahí o qué cosa? Cerramos esa puerta Por ahí están los jodidos zombies Bueno No importa Ahora vamos a abrirles Ya se están amontonando ahí Y no veo que puedan pasar de este lado Así que vamos a seguir de este lado Puros sujetos congelados Vamos a subir A ver dónde nos llevan Despacio Poco a poquito Vamos a ir subiendo Muy bien Ya casi llegamos Hacia la oficina Del director Marx Y este Hacia la superficie O sea la escapada ¿No? Pero vamos a ver al director Primero Vamos a ver al director Hay que ponerse rápido Pásale rápido Ahí está ¿Vieron? Ya no hay camino Ya no hay La oportunidad de regresar Así que Oh Ya entendí Nosotros somos Jack A ver Tú eres el jodido director A ver A ver Que ¿Qué nos dices? Ok Bueno A ver Voy a ir para este lado A ver Antes de Checar con ese director Sistema ¿Qué? ¿Me botó? ¿Me botó? Ya se acabó Ya se acabó No puede ser Se acabó Estamos afuera Esto se ha terminado Bueno Bueno Como ven Fue un mapa Muy corto Este Si te gustó No olvides Dejar tu Pulgar arriba Vieron que En la primera área Este Que Donde aparecimos Había como Varios caminos Que recorrer No recorrimos Así que digas Muchos Creo que nada más Fue uno Porque nos mataron Y nos teletransportaron Como a otra área A otra área Donde nada más Este Peleamos Con Algunos enemigos Cruzamos Una puerta Y esto se acabó Bueno Pues si quieres Que lo juguemos En nueva cuenta Revisando otros caminos Y Haciéndolo Un poco Más divertido Verificando Otros lugares Ya Ya vieron Que no pudimos Checar todos los lugares Este Dejámoslo en los comentarios Y lo volvemos a jugar ¿No? Y bueno Pues hasta aquí el video Si te gustó Como te lo repito Deja tu like Suscríbete Yo me despido Y nos vemos Hasta La Próxima Ah Tira mi espada Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tira 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 Tira